Hola, hoy vamos a platicar y a infundirnos con la energía interna de las dos últimas porciones, de las dos últimas parashiot, del libro de Bemidvar, números, que son las porciones matot y masei. Matot es el plural de la palabra maté que significa como el comité ejecutivo de una empresa, de un grupo. Entonces, realmente aquí se refiere a lo que Moisés habló a los jefes de los comités directivos, es decir, a los presidentes de las tribus, sobre ciertas indicaciones que venían directamente del creador. En particular, esta primera porción, matot, viene o tiene que ver, ¿verdad? Empieza el contenido de esta porción hablando de promesas. Y en una forma bastante interesante, que pudiera inclusive molestar a aquellos que piensan que la Torah tiene una inclinación machista, porque dice que un hombre que hace una promesa, está perdura. Pero, ¿qué pasa con una mujer, sobre todo una mujer menor? Y dice que si su padre, o en caso de que esté casada, su marido, pueden anular estas promesas, entonces liberan a la mujer de los compromisos. Pero un hombre que hace una promesa no puede liberarse de ningún compromiso. Vuelvo a decir, esto podría, si es que no analizamos con profundidad, causar molestia a quien piensa que la Torah es jazushalom sexista, o que hay una preferencia o una prioridad al sector masculino. Pero, realmente, solo es cuando entendemos que la Torah no se refiere realmente a hombres y mujeres. Y aunque, desde luego, entendemos que hay roles diferentes, en términos generales, la Torah no hace un distingo, digamos, en cuanto a la energía profunda de quien tiene una postura superior. Desde luego que no. Simplemente, hablamos de que el hombre representa el principio activo del universo, y la mujer representa el aspecto receptivo. Y por ello, cuando hablamos de una promesa, neder, en realidad, estamos aquí hablando de asumir la facultad de crear, de adoptar el compromiso de crear. Al pronunciar con intencionalidad, ya hemos creado. El hombre representa al mundo espiritual, al mundo potencial, a la parte activa del cosmos. Y la mujer es el mundo factual, es el aspecto de la vasija, el aspecto receptivo. Cuando se nos dice que el hombre, lo que promete, prevalece a toda costa, y en la mujer hay la oportunidad de anular ese compromiso o esa promesa, vuelvo a repetir, no es que la Torah, que es vehículo de la manifestación del Creador, quiera decirnos que la mujer es menos importante, o que la mujer debe ser patronizada. Desde luego, por muchos siglos, quizá esta fue la interpretación, una interpretación que no es la interpretación profunda. Como decíamos, en realidad, cuando la Torah se refiere a hombres, mujeres, y en este caso, se refiere en particular a la posibilidad de asumir la facultad de crear al pronunciar una promesa o un compromiso. Y lo que sucede en el mundo potencial, representado por el aspecto masculino, y lo que significa esto en el mundo factual, en el mundo de Malhut, en el mundo en que vivimos. En realidad, quiere decir que en este mundo tenemos la capacidad de reorientar nuestros compromisos, tenemos la capacidad de reinventarnos. Y es esta la intención profunda de la Torah, al decir que una mujer, quizá todavía menor de edad, que hace una promesa y que es escuchada por su padre, o en el caso de una mujer casada, que hace una promesa y es escuchada por su marido, ambos, el padre y el marido, pueden anular estos compromisos. En realidad, otra vez, estamos hablando de la oportunidad que tenemos todos, hombres y mujeres, de nuestra posibilidad de reorientar nuestros compromisos. Nuestros compromisos van variando de acuerdo a nuestro paso por la vida, ¿no es cierto? No es el mismo compromiso el que tenemos cuando somos menores, que cuando asumimos mayores responsabilidades, cuando accedemos a ciertos niveles de conciencia. La verdad es que aquellas personas que tienen la facultad, el mérito, por ejemplo, de acceder a los secretos de la vida a través del entendimiento de secretos cabalistas, por ejemplo, esto tiene un precio. Y el precio es el compromiso. El precio es ese pago que tenemos que hacer por hacernos de mayor luz, hacernos de mayor conciencia. No es gratuito. Cuando accedemos a un nivel de mayor responsabilidad por tener mayor conciencia, justamente tenemos que ejercer esa responsabilidad. El que es dotado de habilidades para influir, para transformar el mundo propio y el de los demás, a su vez, tiene que asumir mayores compromisos. Tiene que estar consciente de que a mayor poder de la luz, mayor compromiso. Y esa es la diferencia entre el poder terrenal y el poder que adquiere la persona vía la conciencia, vía el llegar a un lugar de conciencia superior. En el primero pudiera entenderse que alguien que se vuelve muy poderoso tiene la capacidad de ordenar a que la gente haga lo que él desea o que los puede guiar hacia un fin. El liderazgo espiritual, el encumbramiento de alguien que llega a una postura espiritual y tiene verdaderamente un impacto en su vida y en la vida de los demás, por necesidad, dentro del sistema de la pureza, dentro del sistema de la Kedusha, no es que tenga más poder para hacerse de los bienes de los demás o de los servicios de los demás, sino que tiene más responsabilidad porque tiene la capacidad de tocar más vidas. Así que, cuando nosotros hacemos una promesa, hacemos un compromiso, asumimos la facultad de crear, porque para eso estamos, estamos aquí para crear, para crear nuevas realidades, para descorrer las cortinas de la ilusión y del caos. Esto es crear realmente, es manifestar la idea primigenia del creador, de abundancia, de felicidad, de unidad, de conjunción. Eso es para lo que esencialmente venimos, cada uno de nosotros, a revelar la luz del creador. Y en asumir esta facultad de crear, a través de ser canales para manifestar la luz del creador, en este mundo nos podemos equivocar o podemos en algún momento dado asumir que nuestra responsabilidad es una cuando luego nos damos cuenta que es otra. Ahí es donde entra el significado profundo de que aquello que hemos asumido como responsabilidad para crear en este mundo. Aún cuando es importante cuidar lo que prometemos y lo que decimos, podemos y tenemos la capacidad de reorientar nuestra fuerza. La tefilá, la oración más elevada en el judaísmo, se dice, es kol nidrei, es una tefilá que ni siquiera es una petición, bueno, es una petición, sí, pero no invoca, por ejemplo, el nombre del creador. Y sin embargo, lo único que dice es que todas las promesas, en todas sus formas, mandas, compromisos, etc., quedan borradas. Esto porque, en realidad, cada vez que nosotros manifestamos una intencionalidad a través de una promesa, el cosmos la registra como un hecho. Para el cosmos no hay diferencia entre la intencionalidad potencial y lo factual, porque el cosmos simplemente es. No hay las formas que tenemos aquí en la Tierra en donde tenemos algo potencial y algo factual. El cosmos es todo el tiempo potencial y todo el tiempo factual. Hay esta unidad. Y por ello, cuando prometemos algo, queda registrado como factual desde el punto de vista del cosmos. Y cuando no lo cumplimos, por cualquier razón, tenemos el libre albedrío de cumplir o no cumplir nuestras promesas, entonces, ese espacio espiritual que se dejó ahí esperando que sí hubiese una correspondiente acción en el mundo fáctico, cuando no hay esa acción, ese espacio espiritual se llena de fuerza, de juicio y de rigor. Y en cierta forma se convierte en una factura a ser cobrada y teniendo que ser pagada en su momento. Sin embargo, aquí lo que nos dice esta porción, cuando entramos a comprender profundamente y a interpretar lo que nos dicen los maestros cabalistas, como el Harí, es que, aun cuando hemos hecho una promesa, si es que el curso de la vida nos lleva por diferentes situaciones, tenemos la capacidad de reorientar nuestros compromisos. y esto es como debe interpretarse a esa mujer, sea la hija o sea una esposa, cuya promesa puede ser anulada por el papá. Quiere decir que el aspecto actor de nosotros mismos, si nosotros somos actores y somos receptores también, que nuestro aspecto actor en su momento puede reorientar nuestros compromisos y nuestras promesas. Esto es algo muy liberador, porque muchas veces sin conciencia nos comprometemos y decimos que vamos a hacer algo porque esa es la información que teníamos, porque eso es lo que sabíamos, porque hasta ahí habíamos llegado en conciencia y en la información del momento. ¿Pero qué pasa si progresamos en la vida? ¿Qué pasa si nos damos cuenta que no por negligencia, sino porque eso es lo que se esperaba y es lo que tocaba, no tomamos en consideración otros aspectos de nuestros compromisos? Así que el mensaje profundo y liberador es de que podemos reorientar nuestros compromisos. ojo, esto no quiere decir que podemos hablar libremente y decir yo prometo hacer esto y lo otro y no hacerlo simplemente. Estamos hablando de aquellos compromisos y de aquellas promesas que hicimos y que en su momento la vida nos llevó a ver otro tipo de situaciones en donde nos damos cuenta que ese compromiso se quedó corto o simplemente no no obedece a la situación actual. así que no tiene nada que ver con discriminación de la mujer no tiene nada que ver con con ser machista realmente es cómo asumimos la facultad de crear a través de lo que decimos y de lo que pronunciamos desde luego es muy importante muy importante que no usemos la palabra para cosas vacías para para quitarnos de momento de alguna situación o molestia y entonces prometemos algo que no vamos a cumplir ahí verdaderamente esto no se toma como una reorientación de nuestro compromiso se toma como una falta y esa falta por haber sido pronunciada cuando hemos prometido algo y no lo cumplimos eso tiene un efecto y un compromiso un efecto y una consecuencia muy importante entonces cuidar lo que prometemos cuidar lo que pronunciamos cuidar nuestra intencionalidad algo que queda registrado en el mundo espiritual invariablemente se va a manifestar por ello tenemos que ser sumamente cuidadosos en estas promesas y entender que cuando nos hemos comprometido algo y ese compromiso fue sincero pero no se dio dentro de un contexto en donde teníamos toda la información o donde no habíamos accedido a un cierto nivel de conciencia podemos reorientar lo que quiere decir podemos especificar nuestro compromiso sin por ello caer en una falta de cumplimiento por así decir a nivel cósmico enseguida esta porción después de hablar de este aspecto habla y dice en estos términos que Israel tiene que llevar a cabo la venganza de Hashem contra Midian y entonces hay esta guerra contra Midian de la cual salen triunfadores y otra vez a un lado lo histórico que es desde luego muy interesante que tiene que ver esto con nuestra vida hoy y sabemos que Midian representa la falsedad la equivocación de nuestra intencionalidad otra vez por ejemplo se habla de que Itró el suegro de Moisés este ser que hizo un cambio de 180 grados era el cohen de Midian era el sacerdote de Midian era este ser que abrazaba la falsedad la equivocación la idolatría pero cuando se reinventó y renació a la conciencia Itró cambió y entonces ya no se puede decir que es cohen Midian Midian entonces es este nivel de conciencia que representa lo equivocado lo falso los apegos y el deseo de control del mundo físico como fin último de nuestra existencia la guerra contra Midian es entonces la guerra de la conciencia robótica y la conciencia divina quien gana todo depende de nosotros la conciencia robótica es la que nos lleva al sufrimiento a los apegos a la continua depresión o angustia verdad cuando estamos vueltos hacia el pasado cuando estamos vueltos hacia el presente sin vivir plenamente nuestra capacidad de crear cuando estamos perdón vueltos al futuro sin tener la capacidad de crear en el presente de esto de esto se trata Midian entonces es la posibilidad de caer en el caos si es que realmente nos descuidamos en nuestra conciencia nosotros podemos escoger caer en el caos o imponerle orden a nuestra vida imponerle la visión divina el caos desde luego tiene que ver con estos aspectos de atraer la luz en forma egoísta mientras que poner orden es atraer la luz y saber que esa luz está con nosotros porque tenemos una responsabilidad con el otro estamos de servicio cuando somos fieles a nuestra intencionalidad superior ganamos la guerra contra Midian así que entonces esta porción habla de esta fuerza de asumir la facultad de crear de cuidar aquello que decimos porque con nuestra intencionalidad y con nuestras palabras creamos realidades y estas realidades pueden ser caóticas pueden ser dolorosas pueden ser desastrosas destructivas o pueden ser del verdadero triunfo del triunfo contra Midian cuando somos fieles a nuestra intencionalidad superior cuando sabemos que venimos a ser felices a través de hacer feliz a los demás y esto está ligado desde luego con la siguiente porción que generalmente se leen en conjunto Matot Masei y esta es la última porción del libro la última del libro de Bemidbar y Masei significa Masá es viaje y habla la Torah de los viajes de del pueblo de Israel y habla de 42 lugares estos 42 lugares están relacionados con la revelación de esta de este instrumento llamado el anabekoa que tiene justamente 42 letras y que están agrupadas estas 42 letras en 7 renglones cada uno de ellos perteneciente a una de las sefirot desde Gesed hasta Malhut y cada una de estas 42 letras compone lo que se llama el Shem Membet el nombre de los 42 y justamente estos 42 lugares que nos detalla la Torah son 42 fuerzas de conciencia por ello los estudiosos de la Kabbalah utilizan siempre como un instrumento diario como un instrumento que está ahí en todo momento a la nave Koaj que es esta meditación revelada por Rabi Nejunia Ben Hakana un gran Rabino Tanahita de los tiempos de Rabi Shimon Bar Yojai de hace casi dos mil años y que nos revela justamente en esta forma poética esta fuerza de esta secuencia de 42 letras que corresponde justamente a estos 42 lugares de conciencia es una meditación poderosa que nos permite purificar nuestras intenciones porque todo parte de la intención todo parte de la intención cuando educamos a nuestro ser a escuchar las intenciones del alma entonces estamos en un mucho mejor lugar para llegar a nuestra misión final lo que pasa es que nos distraemos en este mundo y nuestras intenciones en realidad a veces cambian y a veces se desorientan quedan deslumbradas por la inmediatez del mundo físico así que el último capítulo de este libro de números de Bamidbar justamente es esta posibilidad de absorber energía de pureza a nuestras intenciones y desde luego la recomendación es siempre tener a la mano esta meditación de la nave koach que afortunadamente se ha hecho muy popular ya hasta hay versiones musicalizadas en fin y la idea es entender que estas secuencias son siete secuencias de seis letras seis por siete cuarenta y dos nos ayudan a estar en una conciencia de mayor pureza una conciencia de satisfacción continua una conciencia de felicidad una conciencia en donde lo que pasa en el mundo físico es una referencia y la verdadera realidad es lo que sucede en nuestra alma muchas veces aquellas situaciones que son problemáticas las calificamos como tales y cuando las calificamos y nuestra intencionalidad ya está en aquellas palabras que usamos para calificar algo como problema entonces verdaderamente le damos fuerza a esa situación para que sea un problema para que sea algo molesto para que sea algo doloroso para que sea algo angustiante el problema no es el problema el problema es nuestra calificación de que algo es un problema versus una oportunidad de resolver algo una oportunidad de responder a una situación una oportunidad de hacer uso de todas nuestras facultades mentales espirituales inclusive físicas para sobreponernos a una situación de reto a mi siempre me gusta poner el símil de cada uno de nosotros como atletas en una competencia por ejemplo olímpica en donde es gracias a la prueba que nos manifestamos como campeones si no hubiera prueba no hubiera campeones igualmente cada uno de nosotros puede ser aquí un campeón cuando lo que sucede ahí afuera sabemos que no es más que esta posibilidad para activar nuestra mejor versión y conquistar este nivel en que nos encontramos para pasar a otro nivel de tal forma que simplemente cuando estamos en esta posibilidad nos empoderamos con aquellas situaciones que son que nos presentan un reto porque nos hacen ser mejores así que la nave koach justamente es esta capacidad de absorber esta fuerza digamos primero para infundirnos con la fuerza del creador que es amor puro amor incondicional se seguidamente para erradicar todas las formas de negatividad de satán de nuestra vida tercer punto es también para elevar aquellas chispas de luz que permitimos que cayeran en la en la negatividad y las elevamos verdad y la capacidad también de hacer restricción la capacidad de conectarnos con el aspecto de la columna central de de saber decir no al ego también nuestra capacidad de perseverancia la verdad es que en el camino espiritual como en el camino del éxito verdadero se requiere de perseverancia se requiere de que continuamente permanezcamos en el camino verdad desde luego también la capacidad de tener esta perspectiva la capacidad de ser consistentes y finalmente la capacidad de manifestar en nuestro mundo nuestras intenciones porque en este mundo venimos a manifestar con hechos nuestras intenciones a elevar el mundo físico a su cualidad espiritual así que la nave koa justamente nos ayuda a esto y más interesante que al final de la porción de Masey se hace alusión a cinco mujeres las cinco hijas de Tselofahad Tselofahad puede traducirse como la sombra del miedo son las hijas de Tselofahad que quiere decir la sombra del miedo y aquí se nos dice verdad son estas mujeres mujeres que se llaman Majla Tirtza Jogla Milka y Noa y los cabalistas nos hablan de que en realidad aquí se hace alusión a estas fuerzas que corresponden a las cinco letras finales a las que ya hemos hecho alusión Mem Nun Tzadik Pei y Jav que tienen esta expresión final en hebreo y que representan lo que se llama las cinco geburot los cinco aspectos de rigor aquí en este caso estas cinco hijas de Tselofahad propusieron su caso ante Moisés donde dijeron oye nosotros no tenemos no somos hombres y de acuerdo a la regla de herencia solo son los hombres a los que se les permite heredar y nosotros pues nos quedaríamos sin herencia finalmente se nos documenta que estas cinco mujeres se casaron con los hijos de sus tíos en cierta forma primos y la herencia de ellos quedó dentro de la tribu de su padre y así dice estos son los preceptos que ordenara Hashem a los israelitas en las planicies de Moab y ahí termina que tiene que ver esto porque es el final del libro porque en realidad uno de los aspectos importantes que venimos nosotros a gobernar es el manejo del rigor del rigor el manejo del rigor el manejo de la geburá la geburá a veces tiene la cara de ser el villano de la historia y no es así la geburá es un aspecto necesario en nuestra vida para terminar con el aspecto de la negatividad para hacer las correcciones que tenemos que hacer y entonces interesante que estos 42 lugares que son estos 42 espacios de conciencia que corresponden a esta secuencia luminosa del Ana B. Coach de las 42 letras también finalmente nos infunden para para que tengamos la sabiduría de manejar el aspecto del rigor en forma correcta y justa sin el rigor el mundo sería caos porque entonces habría una gran un gran riesgo de incurrir en lo que venimos a corregir que es lo que nuestros maestros llaman el pan de la vergüenza sin el aspecto del rigor no puede haber corrección del pan de la vergüenza el rigor cuando lo utilizamos para bien es estructura el rigor cuando lo utilizamos para bien es una posibilidad de respeto y convivencia el rigor cuando lo utilizamos para bien inclusive aplicados a nosotros mismos es disciplina y es la posibilidad de una vida virtuosa por ejemplo si no ponemos rigor en lo que comemos si no ponemos rigor en lo que decimos si no ponemos rigor en nuestras acciones frente a los demás entonces es fácil que caigamos en demos apertura a fuerzas caóticas fuerzas negativas así que estos 42 espacios espirituales de conciencia correspondiente a los 42 lugares en donde se estacionó el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la llegada a Israel también debe de incorporar en este mundo físico el aspecto virtuoso de la Geburá y esto es justamente lo que la Torá nos infunde cuando nos narra este tema de las hijas de Tselofajad y Tselofajad es la sombra del del miedo el miedo sabemos que es esta fuerza paralizante que nos impide llegar a donde tenemos que llegar es una fuerza que utiliza el Satán para impedir que hagamos el trabajo divino el miedo así que justamente esta esta porción al hablar de las hijas de Tselofajad nos inocula y nos llena de la fuerza contraria al miedo que puede puede componerse de dos aspectos la fuerza del amor y la fuerza de la certeza y en realidad cuando hay certeza hay amor y cuando hay amor hay certeza así que así es como termina esta porción siempre cercana al Rosh Hodesh Av siempre cercana a este tiempo que se considera uno de los tiempos duros dentro del calendario hebreo y nos prepara justamente con esta capacidad de asumir las facultades de nuestra capacidad de crear el saber que el creador está ahí siempre inclusive para dotarnos de la fuerza de la fuerza de conciencia para estar más cerca de él y que en otras cosas significa el cómo nos desempeñamos en nuestras vidas al poner límites y poner estructura algún comentario pregunta o sea ¿cómo usamos el Anabecoach para meditar? ¿cómo usamos el Anabecoach para meditar? aunque no es el tema de esta de esta sesión podemos decir que cada uno tiene una forma personal pero el Anabecoach simplemente debe de recitarse y de entender que más que las palabras lo importante es meditar en las secuencias de cada uno de los renglones Alevet Gimeldale de Utaf Tzadik la primera y así sucesivamente Kufrech A en Sintet Nun lo están viendo ahora en sus pantallas hay muchas formas y hay algunas muy sofisticadas como por ejemplo de tenernos en el día de la semana que corresponde a cada renglón en el entendido de que el primer renglón corresponde al domingo al día uno el renglón dos al lunes y así sucesivamente nos detenemos en eso también nos detenemos en el renglón que corresponde al cuando nos detenemos en el renglón que corresponde a los días también podemos tener la referencia de los ángeles que gobiernan cada uno de los días y también podemos hacer referencia al mes cada uno de las de las secuencias está relacionada con uno de los meses y desde luego meditar también en las letras del mes en su momento hablaremos con mucha más con mucho más detalle quizá hagamos una clase especial de la nave koa precisamente para pues ayudar a todos aquellos que están interesados en cómo en cómo utilizar esta meditación que hoy es justamente muy propicia simplemente hoy con lo que aparece en pantalla yo diría hacer esta lectura y el rastreo ocular de las siete secuencias y meditar en atraer luz meditar en atraer felicidad meditar en atraer abundancia meditar en atraer protección meditar en separarse de los aspectos de la negatividad tan simple y tan sencillo hasta la próxima gracias amigos todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la cabalá comprometerse más con este sublime conocimiento tenemos actividades tenemos reuniones por favor contáctanos que nos no 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 Gracias por ver el video.